No es un resultado así. Ojo que hay más. Y el gol de Torque ahora otra vez por intermedio de Álvarez. Una noche increíble la que estamos viviendo en el Parque Viera. La definición de Álvarez por segunda vez en la noche. Marcando para el conjunto que dirige el argentino Pablo Marini. Ocho voces el marcador. Tenemos algunos años en esto, ¿no, Díaz? Algunos años tenemos trabajando en esto, entre radio y televisión unos cuantos años. Yo no recuerdo haber visto esto. Un 8 a 2 así. La verdad no. Solo, solo, solo. Llega para definir y poner su segundo gol. Entró en su segundo gol, ¿sí? El futbolista que ha desarrollado un buen partido, uno de los mejores de Torque.